¿Eran sus cosas, mamá? Todo lo que él hacía, sus carritos, se descargó. ¿Su galleta favorita? Su galleta favorita porque era muy tragón, era muy tragón. Y así como lo ves, así era mi niño. Era más o menos de mi porte, ¿verdad? Unos setenta y cinco. Más o menos así. Unos setenta y cinco me di a mi hijo. Sí, sí. Estos eran sus carritos. Es lo que hacía. Estos son creaciones de él. A él le gustaban mucho los camiones. No como chofer, sino como... Hacerlos, ¿no? Hacerlos, montarse en el camión, ir y tocar la corneta, ir a los eventos de los camiones, las luces, adornarlos. ¿Y el ciclino? Él ahorita se había metido a un grupo de ciclistas. Y así tal cual, tú veías el camión, así tal cual te lo hacía. Buenas noches a todos los que nos siguen a través de Veracruz en alerta. Nos encontramos en el domicilio de Marco Antonio, en el que fue su domicilio durante casi veinte años, ¿verdad? Aquí en el Infonavit Buenavista. Este caso fue el domingo pasado, se los presentábamos ahí en el Infonavit Las Vegas. Lamentablemente a Marco Antonio le arrebataron la vida a dos sujetos que asaltaron este camión. Su familia hace algunos instantes acaba de terminar los rezos que llevan desde ese día. Estamos con su mamá. ¿Me regalas tu nombre? Mi nombre es Perla Mendoza Juachín. Perla, pues ella nos pidió que viniéramos a seguirle dando seguimiento a este caso. Al momento, las autoridades, ¿qué te han dicho? ¿Cómo van? Hasta ahorita no me han dicho nada. No hay avance. No hay ningún avance. No me han enviado algún mensaje, algo que pueda yo dar, tener algunas palabras de aliento en el que yo, que me digan que ya capturaron a los ladrones, a los asaltantes, a los asesinos de mi hijo. No encuentro cómo ni la forma, la manera de llamar la atención por parte de ellos. Pero yo sí exijo justicia. Y voy a exigir justicia porque yo les pedí de la manera más atenta que yo no tenía dinero para enterrar a mi hijo. Y les pedí que si lo podía cremar, a lo cual me dijeron ellos que no, que no lo podían cremar, que porque las indagaciones no habían terminado y no podían dar carpetazo. Y hasta que, no sé, cerrara la investigación, él no podía ser cremado. Le digo, bueno, entonces lo puedo cremar después. No, tampoco. O sea, no me dejaron cremar a mi hijo, tenerlo conmigo. Pero todavía tuve que irlo a enterrar, gastar un dinero que no tengo. Entonces, no me dejaron hacer con el cuerpo de mi hijo lo que yo quería. Entonces, ahora, ya desperté después de cuatro días de estar sedada porque no doy crédito. No doy crédito a ver que mi hijo se fue en esa caja. Bueno, muchos dicen que le quiso jugar al héroe. No, señores, no quiso jugar al héroe. Él simplemente defendió, defendió a su novia, defendió parte de los pasajeros, porque fue el único que se agarró con ellos a golpes. Desgraciadamente, ellos fueron unos cobardes que en lugar de irse a golpes lo agarraron a quemar ropa. Le dieron, no sé, creo que más de tres disparos. Fueron cinco, dos en la espalda y tres en el pecho. A lo que mi nuera me cuenta, porque ella es la única que sabe todo esto. Yo hago un llamado a las autoridades para que no dejen esto, porque no se me hace justo. Hoy fue mi hijo, mañana quién más va a ser, quién más. Hoy nada más fueron diez pasajeros y mañana puede ser tu mamá, tu papá, tus hijos. Nuestros hijos van a las escuelas, ya no van a poder ir solos. Ya no, como señoras de edad, ya no van a poder andar solas en el camión. Muchas personas sufren del corazón. Cuántas personas más tienen que morir, cuántas más tienen que sufrir para que las autoridades del gobierno pare con toda esta violencia, con toda esta maldad que está surgiendo aquí en nuestro estado. Muchos dicen, jamás se había visto esto, exactamente jamás se había visto. Pero porque ya no hay miedo, ya no hay nada. De los ladrones, ¿no? O sea, no, ya no, o sea, ¿cómo? ¿Quién? Muchos dicen, es que yo lo vi, pero tengo miedo. Entonces, imagínense si muchas personas van a hablar. Si alguien vio, si alguien tiene algún video, si alguien tiene, no sé, si a alguien le robaron su celular, y hay una manera de poderlo rastrear, yo le pido, por favor, que toque su corazón y que me ayude a encontrar a los asesinos de mi hijo, porque me arrebataron la vida de mi hijo. Le recordamos para todos los que nos están viendo, los que están conectados, estos hechos se dieron el domingo pasado, aproximadamente a las 9, 9.20 de la noche. Él iba en un Dias Mirón, Las Vegas, bajó en Río Volga, si no mal recuerdo, es la calle principal. Ahí bajaron los dos sujetos que llevaron a cabo este asalto, este asesinato de Marco Antonio. Les recordamos y les decíamos el día de los hechos que si alguien tiene algún video de las cámaras de vigilancia, que se lo haga llegar a la familia, que se lo haga llegar a las autoridades, que contribuyan, porque bueno, pues en alguna cámara de seguridad deben de haber quedado grabados estos sujetos. Fue el domingo pasado, ahí en Las Vegas, en las calles principales donde pasa la ruta, es prácticamente entrando, después da vuelta en Río Volga, si no mal recuerdo, y después Río Amazonas. Ahí en esas zonas debe de haber algún video que dé cuenta, que sirva para las autoridades. Ojalá, por favor, toques el corazón hoy por ellos, mañana por nosotros. O sea, la cosa es ayudarnos a que estos sujetos y que este crimen no quede impune. Por el momento, ¿qué sigues pidiendo para tu hijo? Yo quisiera que los encerraran, a veces quisiera decir cosas así como de hacer justicia por mano propia, pero hay una justicia que se llama la justicia divina. Y le juro que a esas dos personas que le arrebataron la vida a mi hijo lo van a pagar muy caro, pero no soy yo la que amenaza, hay alguien allá arriba, que se va a encargar de encontrarlos. Yo sé que él me va a ayudar y les va a tocar el corazón al gobierno, a la fiscalía, a quien tenga que tocarles el corazón para que me ayuden a encontrar a esos asesinos de mi hijo. Les recordamos, Marco Antonio tenía 20 años, 21, se acababa de cambiar a la zona de Las Vegas con su novia, acababan de cambiarse a vivir de allá, iniciar una vida. Lamentablemente, bueno, pues, sus aficiones eran hacer estos camioncitos, como nos cuenta ella. Le empezaba a gustar el ciclismo, empezaba a hacer ruta. Era buen soldador, trabajaba de soldador. Trabajaba de soldador, rotulista. Era un joven bastante inquieto, ¿no?, por lo que nos comentabas. Y muy buena persona, ¿no?, por eso es que... No tomaba, no fumaba, no tenía ni un vicio, no le gustaban las fiestas. Muchos dicen, es que porque le gustaba la fiesta, es que porque iba borracho, es que porque iba drogado. No, mi hijo no tenía ni un vicio. Su único vicio era hacer sus creaciones, su casco, él lo diseñó, su bicicleta. Él amaba andar en bicicleta. Yo todo el tiempo vivía con el Jesús en la boca, su abuela también. Hijo, que no te vaya a pasar nada en la bicicleta. Y nunca nos imaginamos que, en realidad, las creaciones que él amaba, que eran los camiones, justamente aquí iba a morir mi hijo, en lo que él tanto quería. Es tan, tan, tan ilógico, ¿verdad?, pero... Algo que tanto quería, ¿no? Algo que tanto quería, en lo que tanto quería, él murió. Pero hoy, con todo lo que he escuchado sobre él, en mi nuera he platicado, y platicado, y platicado sobre cómo él luchó contra ellos. De verdad, mi hijo fue muy valiente. Un héroe. Fue un héroe, la verdad, fue un héroe. Porque nadie, yo siento que nadie, nadie se hubiera atrevido a hacer lo que él hizo. A sabiendas de que traían pistola, él luchó. Sí, desde un principio ellos estaban con la pistola, ¿verdad? Y no luchó porque no le quitaran su celular o dinero, porque no traían nada ellos. Ellos no traían nada. Ellos estaban empezando. ¿Cómo van a traer dinero? Pues bueno, nos comentabas también que este lunes, sus familiares, sus amigos, pues también piensan manifestarse, ¿no? Sí, voy a ir a la fiscalía para que me digan qué es lo que sigue, qué es lo que procede y cómo van. Porque yo necesito que me den una respuesta pronta sobre si ya los atraparon, si tienen alguna prueba, si tienen algún video, cómo va ese caso. Porque necesito que me digan y me den una respuesta positiva. Y voy a llegar hasta las últimas consecuencias. Perfecto. Bueno, pues ahí está. Te agradecemos mucho tu valor y tu fortaleza. Gracias a la familia que nos permitió unos momentos aquí. Y bueno, pues acaban de terminar el rezo. Y pues aquí está, pues este seguimiento que le estamos dando a este caso. Obviamente el lunes ahí estaremos en la fiscalía apoyando a la familia de Marco para que no quede en el olvido como otros casos y que, pues, por lo menos le remuerza ahí a alguien la conciencia a las autoridades y que... Y bueno, pues aquí junto con sus cosas favoritas, ahí están. Sus juguetes, las cosas que él hacía. Pues nos despedimos desde su casa aquí en el Infonavit. Buena vista. Gracias.